aquí la gente le pega carreras venga después no, allá tiene que ir Armando solo me dijo vamos pero la Brenda dijo de que era multifuncional es que el tiene dice, ahí me lo guarda papá allá va a probarlo dice ya lo va a traer Alejandro es que el de Lale es el otro no, atrás no va a venir la Ana Lidia no va a venir la Ana Lidia ya lo probó no le queda que ese esté ahí se acuerda hoy si quiero ver vamos a ir a pie ah pues ahí tiene, todavía tiene un 50 llévanlos ahí después allá va a subir no, después lo voy a cargar ahí llévalo ahí llévalo ahí llévalo en la bolsita pruebe este conéctelo si, este le queda este es más anda aquí el de Alejandro por cualquier cosa si, mejor déme eso que me lo lleve Alejandro y regrese para que lo guarde ese si queda bien cabal si, dele el otro like de Alejandro para que me lo guarde este de quien, es tuyo alguien, guardale este de aquí no, tengo unos más pendientes allá que están en el cercano espérate papá es que este como es el más nuevo en casquete de niña Ana no, allá aquí entra aquí es de Álvaro guardame, Luis Olín o a la Lupe dárselo ajá y él quién es hola, hola usted vive aquí usted es primo de ustedes ah, es primo de ustedes ¿es hijo de quién? de usted ¿ah? hay que para no explicar mire no, yo aquí me voy ahí, ahí uno así se sube hija linda aquí, no espere todavía no aquí hay que caje taxis ya dale ajá ajá chico, uno tiene que estar sentado ya dale yo ni me había subido no iban a ir ustedes bicho a ver, quién es ese hipote quién es ese hipote creo que el primo de ellos a ver ¿de dónde vamos? a ver, a mi hijo me dijeron que me vinieron en casquetá me quedaron de ida a comprar cocteles a comprar cocteles a comprar cocteles de... sí a estos, mis hermanos son los que me dijeron un par tomo gelado ah, si no se mira me regañan porque yo no tomo cerveza fíjese usted porque yo no soy bola ajá entonces a comprar este a ver si hayan ostras o conchas vamos pero aquí viene miodales jajajajaja viene miodales miren entonces este es el litoral ¿verdad? ajá si esta es el igualdad ajá y este volado para que se lo ha puesto armando cada saliva le hubiera echado, se enrolla el chuncho y hasta el puerto, cerca del puerto vamos hasta el sonte vamos mira entonces aquí es el sonte vamos gente no sé, aquí así estamos niñas los policianos no dicen nada, bendito Dios miren, porque como le haremos, dígame usted miren, pues ya parece el que? el que? no, yo tengo miedo a caerme al mirador quizás vamos y creen que la chulita ni un 5 anda ay, hijo de polla ah, pero como anda mi hermana ahí todo el tiempo anduve así yo ellos dijeron que la íbamos a cuidar, verdad? ajá esa Ana Lidia me llevó una vez al Mercado Central a comerme unos cocteles tan ricos y me dio una gran regañada porque me comí un spray me dijo una cerveza, una suprema que estaba andillo empalmada, no la quise no, güey, yo le dije yo, la muy amarga le dije yo no, no, ay chulita me dijo, si esa es una gran vitamina si solo te vas a hartar una me dijo no, no es el gran montón pero pues yo ya tenía mis hijos ya casi para irme estaba yo ya mira palzonte, entonces de donde estamos palzonte está cerquita 15 minutos 15 minutos nos vamos a ir así gente esta es mi tierra ya burri chulita, saco y de donde quiere que le cante pues no, soy de El Salvador pues usted ajá, soy de El Salvador es la que voy a cantar pues amarrate el bloomer papá ajá mira si, mira tengo acceso a la playa coctelito gratis gratis el coctel ve ya vamos a pasar ay que tal si el hombre me deconó ya vamos a pasar amor así le dicen aquí a uno verdad mire el dolor de garganta, ay me compro una pastilla para el dolor de garganta solo una me he tomado nada más era una, nada más de 500 una ibuprofeno me tomé ni era ibuprofeno si verdad, de las que venden las lupitas ajá ellos ya tienen su lugar donde van hijas lindas donde piden rebaja donde chepe aleta quizá venimos mire esta gente como comen yo creo que donde chepe aleta vamos si donde chepe aleta dice mira bien, yo como ando con lentes no lo miro gente voy arriba de un carro, mire este hombre es más, si, más, este, como se dice, más pues si que piensa en todo pues porque si viene el chaparrazo de agua ya nos hemos a uno viera antes las grandes moscadas que daba uno y aquí estamos usted, aquí estamos, mire entonces este es un loop usted no 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 verdad, como guiando para la perla estamos aquí si, aquí falta todavía llegar al teléfono ajá pero todavía llevaba un 50% de carga a mi teléfono se le olvidó la cartera uy se le olvidó la cartera maña vieja cabal se le olvidó la cartera se le olvidó la cartera si se le olvidó la cartera es que no hay otra y ni yo y los tres pasmados van a decir en vez de los tres cerditos los tres pasmados van a decir nadie lleva pistas jajajajaja y el segurito, ¿que son eso? ¿que si? solo se... al carrer no se sacero si, busque ahí, para los ollitos donde quiera anda escondiendo pistos hoy en el carrer, despues dice me lo robaron y dice si se lo deja usted en frente la gente le paga y le deja en frente el piso mire pero aquí andamos turisteando toda la orilla de la orilla de la litoral salvadoreña, mire, de la litoral salvadoreña, mire, y la gente teniendo gopro, allá quedó en el maletín el otro, si, allá quedó, ay dios, si, en la casa, ajá, mire, si, allá quedó, mire, que inteligentísima nosotros, mire, y luego todo es contra el agua, para el agua, no, armando va a donde le den fiado, creo yo, porque aquí pasa, y hasta la siguiente quincena pasa, va que sí, buscando a alguien antes, cocteles, dice que quieren, es que dice que él conoce un lugar donde venden las ostras bien fresaditas, es que el muchacho salió, restaurante el costeño, mire, dice allá, ahí vamos corazón es que ellos tienen un lugar a donde se a quedar si hombre para los papás coctelito de concha y de camajón a las mujeres les cobra ahora también lo hicimos con la mamá pero entonces yo pille tarde yo pille ya tarde gente muchas gracias ahorita si? ya no gente usted tiene que ver para allá es muy cerrado mi hermano más fresquito por aquí si nunca la trae va a decir dígame a mi ella fue la que me invita una vez y dice que nadie para más que no me tome la cerveza hoy si me la va a meter toda dijo ya estuvo chulita parto más helado buena mire gente para los caballeros a la izquierda para los caballeros a la izquierda para los caballeros a la izquierda le puedo unir a la mesa para estar todo va va está bien si si para que sea más cómodo si para donde está eh pico más aguado que tiene el Armando mira allá va a miar va hay acceso a la playa también tenemos acceso a la playa bueno gente echarnos un coctelito venimos aquí no sé de qué clase de coctel pero nos vamos a echar un coctelazo rico rico mami ahí les voy a enseñar el coctel lo que es